Y... ¡Ey! Muy buenas a todos, compañeros. Bienvenidos al canal de Roma Dolorosa. Bienvenidos a vuestro canal. Bienvenidos al canal de los amantes de los dados, los amantes de las vísceras. Los amantes de Nufle, esa mala mujer que nos está haciendo tanto daño. Por favor, Nufle, deja de pisarme la cabeza. Presentamos el partido entre Dan la Bestia, más, más bestia que nunca, Salvaje entre los Salvajes, y Iñani con esos mini-orcos que, vamos, tu novia tiene que estar contenta si eso lo consideras mini, compañero. Vamos a ver cómo transcurre este partido. Los contendientes se miran a los ojos. Hay odio entre ellos, orcos humanos. No se soportan, pero tampoco se aman. Suele pasar. Bolas de fuego Dan la Bestia, más bestia que nunca, versus mini-orcos Iñani. Iñani opta por cogerse ahí un barrilito. No me acuerdo, no he visto bien mi caecito. Ahora lo veremos profundamente. Así que el árbitro landa la moneda. Balón para... Va a empezar atacando el equipo de orcos negros. Esos mini-orcos que ya te digo, si tú piensas que estos son mini-orcos, compañero, que contenta tienes a la novia. Madre mía. Y este también, sobre todo. Patada que se va. Madre mía. Patadita. Qué patadita. Ojo, porque tampoco es que sea... La mejor de las mejores patadas. ¿Le ha puesto nombres? No, todavía no tiene puesto nombres. Ay, por favor, hay que ponerle algún nombre. Vale, Balón que controla el equipo de Iñani. Esos mini-orcos. Vale, ah, coño, vale. Lo mismo los mini-orcos son por estos otros. Esto, mini-orco, no. Esto es goblin. Goblin no mata goblin. Primeras putaditas que no pasa nada. Simplemente quedan un poquito turditos en el suelo. Otro más. Dicen, palasaca. Se queda controlado. Ojo, que hace crujir. No. No. O sea, bombazo a tres dados, que es una flechita del amor que nos tienen acostumbrando. Vaya jornada de flechitas del amor estamos teniendo. Esta jornada número tres, que está siendo ya... Se empieza a notar la presión. Se empieza a notar que cada punto juega. Cada punto hay que tenerlo en cuenta. Cada partido es ya cada vez más decisivo. Atención, postura muy defensiva por parte de Iñagi. Que me gusta, me gusta. Porque la verdad es, balón... El balón aquí dan la bestia, no, eh. Por muy bestia que seas, estos mini-orcos alma de oso. Madre mía, qué nombre. Qué potencia. Qué virilidad. Qué vigor. Zambombazo a dado que se viene con una flechita. Cupidito nos viene a visitar. Ahí anda, tonto. Mira, no, quita tú. No, quita tú. Busca un hueco por el que intentar llegar a bola. Lo que pasa es que en este turno lo tiene complicado. Pero aún así, lo que busca con esta posición es intentar parar el avance de Iñagi con estos mini-orcos. Que aviencia viene el tageteo. Vamos a ver si hay alguna hostia que otra. A ver... Estamos viendo la cajita. Se viene la cajita. Ahí, ahí, ahí. La cajita. Cajita fuerte. Cajita fuerte. A meter el goblin para la saca. Ese troll que sí que está entrenado, eh. Como se nota. Está estudiado. Fue a Wichita y Linoise. A poder decir... Hostia, yo estoy entrenado. Yo soy un... Un troll con magisterio. Zambombazo que nuevo flechita. Todavía poca... Poca chicha hemos visto. El campo todavía es muy poca sangre. Nada, esto es de alguno que le bajó la regla. Por cierto, esto parece una mano. Posición de nuevo. Controlando ese avance. Pou ha dado. Eso jode mucho. Pero bueno... Tampoco se ha jugado mucho. Tenía placar. Y teniendo reroll que todavía no se han gastado. Se viene. Zambombazo. Pou le Pou ha dado. Pero solo es efectivo el SS6. Que pierde balón este mini orco. Este... Dushra panza redondo. Que ha caído panza arriba. Toma de nuevo posiciones defensivas. Muy bien controlando por si acaso ese avance de los mini orcos. Y a la vez buscando balón. Oye, ojito. Me está gustando mucho como está jugando Dan la Bestia. Sin desmerecer a Iñagi. Que también está viendo... Un equipo tan pegón como es Orcos Negros. Si no pega y hace daño. Se ve muy disminuido. Lo sé. Lo he vivido compañeros. Lo llevo aquí en el corazón. Todavía me duele. Zambombazo que se viene sobre ese lanzador. El flagelo. Que no lo ha llegado a flagelar. Pero casi, casi. Ahí con un 7 sobre 9. Perdón. 8 sobre 9. ¿Quieres aprender a contar? Un día de estos. El día menos pensado. Aprenda a contar. Falla la recogida. Aquí va 4. Pero consigue hacerse con el cuero. Zambombazo que... Ojito el doble. One in nine. One in nine con calva. Frente a placar que se lleva herida. Madre. Que giro de los acontecimientos. Si es que lo decimos... Lo decimos jornada, jornada. Partido, partido. Esta liga hispana... Esta liga hispana no te da... Es la liga que parte la pana. Es que madre mía. Cada lado, cada sentimiento... Es lucha, es... Impresionante. Ya os digo, la mejor liga. Esta liga hispana, este grupo Thor 2. Que nos están dando unas jornadas de Blood Bowl. Que es una verdadera delicia. Zambombazos que sí que ahora están empezando a salir los posts. Ha calentado Nufle. Y ha dicho que empiecen a calentarse los hocicos. Ambos contendientes. Se viene el... ¡Uhtia! La doble calvita. Se ha reflejado ahí todo lo rojo. Se consigue otra flechita. Vamos a ver cómo dan la bestia. La bestia. La bestia. Esa bestia salvaje que está haciendo ahora mismo hueco para intentar llegar mejor a balón. Aunque pasa es que... ¡Ojo! La verdad que la partida es complicada por ambas partes. Orcos no está llegando a conseguir alguna heridita. Algún KO. Los humanos tampoco están llegando un poquito a tener juego. Así que... ¡Ojo! A ver. No han llegado a tener juego en el sentido de que han llegado a tocar balón. Pero todo muy condicionado. Vamos a ver ese... ¡Primera chasca! ¡Abertura ahí! ¡Diez! Sin éxito en la herida con ese tres. ¡Qué puñe, puñetazo! ¡Le ha saltado la encía! Busca de nuevo ese touch down en su ataque. Acción número cuatro. O sea, turno número cuatro. Acción número nueve. Porque es la de aquí. Este jugador no sé qué. ¡Po guaso que se viene! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Le abre chapa con ese rodillazo en la boca! Pero tenía la dura. Que diga... Tenía cabeza dura. Y ha conseguido que simplemente se quede dormidito en el suelo diciendo... Anda, venga. Y ha echado una siestita. Otra siestita para su primo, el del pueblo. ¡Ojo! Porque ahora podríamos hablar de algún surfeíto. Se puede venir surfeíto. ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se vino el primer surfeíto! Veamos si es el único o no. Sí, es el único. Es el único. Es el único porque la ha tirado. Se llega a ver... ¡Herida grave! ¡Se ha roto, niño! ¡Se ha roto! ¡No ha aguantado la presión! ¡Herida grave! ¡Rotata! ¡Se la ha llevado puesta! ¡Míralo! ¡Madre mía! Probablemente este se vaya a ir a pastar. No sabemos cómo anda de finanzas el equipo de Ingani. Lo mismo hay que hacerle un Bizum para contratar otro nuevo orco negro que acaba de pastar uno. La han mandado a freír espárragos. ¡Po guaso! Ahora empiezan las hostilidades. Hemos tardado en ver aquí aperturas de chapa, pero esto está viniendo... ¡Pim, pam, pim, pam! Un carrusel de emociones. Y bueno, espérate por hablar. Ahora volvemos con las flechitas. Vamos a ver si el equipo de Mini Orcos Iñagi consigue avanzar las suficientes casillas para acercarse a Selicna Detach. Es porque el tiempo se le está viniendo bastante encima. No está teniendo una excesiva suerte ni con los dados ni con las heridas. Y se va a resentir, se va a resentir esta baja, sobre todo estas dos bajas. A ver si recupera el troll por lo menos. Y le da un poco de batalla porque Dan la bestia ha dicho que está muy bestia. Está muy bestia. Han dicho que le traigan a la bella que con uno solo no vale. Vamos ahí la flechita. Ah, que desplaza sin más. Ojito que el ogro se ha vuelto loco y ha empezado a sacar un doble Waring Eye que se ha ido a dormir. Hostia, que once te has llevado, compañero. Como once soles. Como los once jinetes del apocalipsis. Se levanta de nuevo Iñagi. Ha dicho que quiere su touchdown. Se lo está mereciendo ambos contendientes. Hay que decirlo, por favor. ¿Cómo están luchando? ¿Cómo luchan? ¿Cómo lo pelean? ¿Cómo batallan? Ahí se vuelven las flechitas. Nadie quiere dar un centímetro por perdido. Poguaso que se viene y vamos a ver si puede llegar a la cobertura suficiente porque Dan la bestia está a la espera. Iñagi está intentando soportar esas duras embestidas de Iñagi. Y yo creo que la posición no es del todo mala. Así que este yo creo que le llega, pero ha dado. No sé, no sé. Vamos a ver las cábalas. Pero yo diría que ese le llega a dado. Y anulándole ese... ¡Ojo! No, no, le llega a dado. Ha dado, ha dado. Creo que es ha dado. Vamos a ver si en la repetición... O si opta por la posición agresiva. Claro, le acaba de cortar este pase que es importante. Porque este tiene placar. Aunque llega, llegaba, llegaba. Llegaba, llegaba, llegaba. Y... ¡Pou, pou, pou! Pou sobre el... ¡Ojo el Goblin! ¡Ojo el Goblin! Que... Que ha herido, pero sin más. Simplemente hay que hacerle un poco de coger un poquito la espátula. Y ala, para arriba. A cascar. Deja de andar haciendo el vago. Gandul. Había contado más las casillas. Claro, había contado con este. Pero efectivamente con este era mucho mejor opción. Porque esa opción de tener placaje le daba más probabilidades de recoger el... El balón. Esa piel de vaca. Ese hígado de toro. Esos cojones de guajalote. Y doble calvita. ¡Vamos! ¡Por favor! Pero... Pero... ¿Por qué ha hecho ese...? ¿Cambió la calva en vez de la flecha? O sea, ¿cambió la flecha en vez de la calva? Eso no lo entendí. Se viene un contraataque por parte de Dan, la bestia. Va buscando a Bella. Va corriendo. Se ha quitado el casco de una hostia que se le han quitado. Y ha aparecido sobre las gradas. Algún espectador tiene premio. Y se lleva el casco del receptor lanzador. No, perdón. Ha sido el lanzador. Es el lanzador el que tiene el balón. Ese... No, perdón. Coño. Receptor. Romeo, ¿qué estás tonto? Céntrate, por favor. Como este mes no has cobrado lo de la Liga Hispana. ¿Eh? No, no, no. ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ¡Pum! ¡Vaya once! ¡Vaya once! Ahora mismo Dan, la bestia, controla absolutamente el campo y los dados. Se viene flechita. No, no. Anda, tontis. Anda, tontis, que no. Nos vamos a tomar unos batidos. Se va al ataque Iñagi intentando buscar que no le quiten el touchdown de su ataque. Quiere recuperar por lo menos el balón. Última jugada. Ya viene la desesperación. Lo que además le obliga a tener posiblemente menos jugadores porque hay menos opciones a que este hombre salga del banquillo. Y dan la bestia. Dan la bestia. ¡Roto, to, 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 metralleta! ¡Dan metralleta, bestia! Con esas dos bolas de fuego. ¡Marca el 1-0! ¡Marca una distancia! Por cierto, ¿por qué te quitas el casco? ¿Por qué haces la animación de quitarte el casco si no tienes? ¡Recupera el troll! ¡Ojo, ojo, ojo! El troll ha dicho que está para jugar esta segunda parte. 1-0. Pero no está nada dicho pese a esa primera parte en la que Dan la bestia ha conseguido su touch. No hay que desmerecer a Iñagi. Ha hecho una muy buena labor ofensiva. Pero los dados no le han acompañado la posición. Quizá ha estado un poco mejor colocado Dan la bestia, por lo menos para mi punto de vista. Pero no desmerecen para nada las acciones de Iñagi, de esos mini orcos. Te lo vuelvo a decir en serio. Dame el número de tu médico porque tu novia tiene que estar muy contenta. ¡Se viene la segunda parte! Balón que lanza al aire. Coge posiciones para que empiecen las hostialidades. ¡Y zambomado, rata, tapa, pam! ¡Se va para el suelo! Vamos a ver si Orko no mata a Troll o Troll no mata a Orko. Vamos a ver qué es lo que pasa en esa zona central. Por el momento, otro poguazo que se viene sobre el Orko negro que va para el suelo. ¡Y... ¡Uy! 8 sobre 10. Lo cual no es suficiente para aplacar la furia de esos orcos que están deseosos de sangre. ¡Poguazo sobre el Troll entrenado Doraemon! ¡No lo había leído! Doraemon que se ha ido a su sueño cósmico. Este reportero no había visto lo de Doraemon. ¡Ojalá quisiera ser! No sé si hay alguno más que me haya perdido. Si me he perdido alguno, por favor, decídmelo en los comentarios. Pero... Ahora... ¿Y ahora cómo sigo? ¿Y ahora cómo sigo? Ya no me habéis muy complicado las cosas porque... El gato cósmico ha pisado el suelo. No le han traído sus queridos Dorajackis. No me acuerdo cómo se llamaba el entrenador de Doraemon o el amigo de Doraemon. ¡Novita, Novita! Novita no le ha traído sus Dorajackis. Y... ¡Zam bombazo! Y... Tampoco. Ahí estaba Novita. Que... ¡Tumba! A ese blitzer. Se levanta Doraemon. Ha dicho que quiere su... Eh... Gorro con aspas. Que no me acuerdo tampoco cómo se llama. Está bombazo por... A ver... ¡Ojo que sí! ¡Ahora sí! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Le ha hecho el martillete! ¡Martillete cósmico! Martillete que ha hecho pisando al jugador. El árbitro no lo ha visto. El árbitro no lo ha visto. Pero posiblemente ha sido falta sobre la luna negra que ha sido... Vamos. Le ha dejado la luna rota. ¡Madre mía! ¡Qué martillete cósmico! ¡Ni el Undertaker! Llegaba a tanta osadía. Se van a venir dos daditos. Sobre el Goblin. El Goblin que dice... ¡No, no, no! ¡No, no, no! Norman Diplomacia. Joder, me ha dejado roto. Oye, por cierto. Es que hay que marcar un touchdown con Doraemon. Porque se lo merece. No sé cómo lo conseguiremos dentro de una liga tan competitiva. Con tanta calidad. Pero hay que intentar marcar un touchdown con Doraemon. Como objetivo en esta vida. Yo me tengo que conseguir hacer un con un Doraemon. Y marcar un touchdown con él. Porque tiene que ser mundial. ¡Po guaso que! Faz buenas noches. Le da el besito y... ¡A dormir! Una leve siestecita porque el siguiente turno se va a levantar. Falla la esquiva. Primer retrol. Que en esta parte, si mal no me equivoco, solo llevaban dos retrol cada uno. Y primer retrol que se gastan. ¡Ojo que se tira el reroll con el... ¡Ay, por favor, Iñagi! ¡Iñagi! Iñagi se ha tirado el reroll con el... ¡Madre mía! Con el solitario. ¡Qué manera de jugársela! Como se nota... Nuevamente lo digo. ¡Hostias! Los dobles dados que... ¡Uy! Por un momento he visto doble Pou. Pero no, 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 no. ¡No, no, no! Nobita se va al banquillo. Se ha ido a la tienda de su mamá a comprar dorayakis para Doraemon. Esperemos que lo veamos más adelante en próximos partidos por esa asistencia médica que ahora mismo estará atendiendo. O directamente lo han dejado tirado ahí y no sabemos muy bien por qué. Tienen muy poco aprecio a los jugadores. Hay que contratar mejor servicio clínico, por favor. Un hospital para Blue Ball ya. Un hospital para la Liga Hispana. Se está necesitando. Ese ataque que va pasito a pasito, suave, suavecito, con Dan la Bestia, con sus dos bolas de fuego. Perdón, con bolas de fuego. Que ejerce presión sobre Iñagi y esos mini orcos con Doraemon a carga. ¡Ojo! ¡Qué triple, triple flecha! ¡Cupidito! ¡Ay, Cupidito! Cupidito, ¿qué has hecho, Cupidito? Tú tan bonito. ¡Y se viene, se viene! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡2, 0! ¡Dane! ¡La Bestia! Este sí, me parece muy bien que tú te quites el casco. Porque lo tienes. Pero me parece muy mal el otro que se ha quitado el casco y no tenía casco. El casco se lo había mandado una animadora. 2 a 0 podría ser la puntilla en esta turno 10 de la segunda parte. Podría ser la puntilla para Iñagi que está muy reducido en fuerzas. Los dados no le están acompañando. Esta jornada 3, la verdad es que estamos viendo partidos donde los dados están siendo muy juguetones. Igual, un poco menos decisivo. Pero, aún así, el juego que se viene el uppercut. ¡No! Le da el... Para la saca. Para ir pegándole un poquito más. Le hace un... Pasa y sigue. ¿Qué cenas, compañero? Zambombazo. Que ahora sí. Ven para acá. Ven para acá que bailamos la de... ¡Chao, cha, cha! ¡Chao, cha, cha! ¡Mos cómo está sufriendo! ¡Madre mía! ¿Cuántas veces le ha salido Doble War Ignite a Iñagi? ¡Uf! El problema de los... Este es el problema que tienen los equipos que no tienen placar de base. Que se resienten muchísimo en estos primeros compases de las ligas. Y se le va, se le va. Dorita, Nobita. Nobita le saca el Pou. ¿Consigue controlar... Tener una posición más controlada el balón? ¿Llega ese balón a recogerlo? ¿Lo va a llegar? No, simplemente posiciona a jugadores con el señor que se quita el casco sin tenerlo. Mira, pues si el otro es... Doraemon. Este será Shinchan, ¿no? Pues Shinchan. ¡Hala! Faz buenas noches. Eres Shinchan. Vamos a ver si logra recoger ese balón a cuatro... No... A tres, perdón. ¡Madre mía, Romeo! ¡La matemática soy como las tienes! ¡Ay, por favor, por favor! Ese balón a cuatro... Que cae a la tierra de nadie. ¡Vamos! ¡Uy! ¡Qué cerca! Ese mini orco... La he visto... Ha visto la muerte venir. Ahora mismo yo estaría con miedo de tirar cada dado. Me suele pasar... Yo creo que... Nos suele pasar a todos que después de tener una racha así... ¡Se viene! ¡No, no, no! ¡No se viene el martinete! ¡Se viene el Pouaso! ¡No se viene el martinete volador! ¡Por poquito se lo ha pensado! ¡Lo ha dudado! En los ojos le veíamos la cara de furia. ¡Madre, por favor! ¡Doraemon! ¡Que alguien le chufa un dorayaki! ¡Vaya dos veces críticas! ¡Que se ha quedado tonto perdido! ¡Menos mal que estaba entrenado! ¡Que el que teníamos cogido de secundario! ¡No tenía ni la EGB ni la ESO! Pouaso que abre chapa con ese 10... ¡Pero una lamentable 4 en la herida! ¡Lo cual no lleva más que a una pequeña siesta! ¡Ojito! ¡Otra doble calva! ¡Ah, no! Pero era por parte de Dan la bestia... ¡Que cambia la calva por un Pouaso que lo tumba! ¡Pero nada! ¡No le grabe el chapa con ese 6 sobre 10! ¡Controla a esos pequeños Goblins! ¡Que estos serán la parte mini de los Orcos! ¡Por War Unite que le favorece al tener placar! ¡Ahora de nuevo! ¡Nada! ¡Porque tiene esquiva! ¡Controla absolutamente balón! ¡Y igual nos toca cambiar la cámara! ¡Porque aquí está! ¡El realizador y el comentarista es el mismo! ¿Vale? ¡Nos toca hacer la misma labor! ¡Flechita del amor! ¡Que separa a ese Orco diciendo! ¡No quita apestoso que hueles que tienes los piños mal! Posición más avanzada... ¡Se puede venir el tercero ya! ¡Ser una puntilla moral hacia Iñagi! ¡Que sinceramente no soy partidario de que merezca un 3-0! ¡Tampoco hay que merecer a Dan la bestia que está haciendo un partidazo! ¡Pero Iñagi no le están acompañando los dados! ¡Sí que los dos están a un gran nivel! ¡Y se huele una victoria clara para Dan la bestia para esas bolas! ¡Esas bolas de fuego que van colgando hacia el tercer touch! ¡Controla al jugador para protegerlo! ¡Está bombazo! ¡Doble worry night! ¡A worry 2! ¡Aguaria aguántate al suelo tú! ¡Toca jugadores para evitar que le tengan una posición más agresiva! Vamos a ver cuántas veces digo posición en el vídeo, ¿vale? Pero es que es un juego de posicionarse, así que... ¡Ojo! ¡Bum! ¡Pam! ¡Pin! ¡Le suelta la hostia de medio lado como cuando nacían los deberes en casa! ¡Tipo hostia de madre! ¡Solo le ha faltado la chancleta voladora! ¡Atención flechita! ¡Más flechitas del amor! Recupera jugadores ya muy lastimado el equipo de Iñagi sin reroll, sin... ¡Madre! ¡Madre el troll! ¡Madre Doraemon! ¡Doraemon! ¿Qué te ha pasado Doraemon? Con lo que tú fuiste Doraemon. Fuiste un gato cósmico Doraemon. ¿Y ahora qué eres? Doraemon ha dicho que este mes no quiere cobrar que está en huelga porque vaya partido se ha cascado el troll entrenado. Menos mal que era el entrenado que se hubieran cogido al tonto. ¿Para qué te iba a contar? ¡Flechita que separa a ese orco! A ese ogro del orco por decirle, oye, con esos piños no, por favor, con esos piños no que rascas. ¡Po guazo sobre... ¡No! Porque tiene esquivar, así que nada, queda en un empujoncito de plan de... ¡Ay, tontis! ¡Tú no! ¡Ay, tú tampoco! ¡Po sobre el orco grandote! Dientes morenotes porque no podemos decir otra cosa porque estamos en horario infantil. ¡Por fin se levanta el troll entrenado! ¡Coge a su compañero! ¡Pero gilipollas para el otro lado! ¡Ese troll no estaba entrenado! ¡Ese troll es becario! ¡Este troll ha ido a la escuela pública! ¡Po guazo que se viene! ¡Vamos a ver si habría alguna chapa sobre Antón Princesa! ¡Ay, más princesa que nunca! ¡Y manda un cao! La verdad es que la superioridad numérica ahora mismo por parte de Dan la Bestia le dan ese 3-0. ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Tres, tres tristes tigres! ¡Tres tristes touch! ¡Tres touch por parte de Dan la Bestia que lo celebra! ¡Los saluda su afición! ¡Ahí está su prima, la del pueblo que le ha mandado ese saludito! ¡Esa touch se la ha dedicado con amor! ¡No recupera jugadores! Entonces, Iñagi, vamos a ver, último turno de galleteo, superioridad aplastante con ese 3-0, no considero, vuelvo a decir lo mismo, no puedo decir que ninguna persona en esta competición, en esta liga hispana, en este grupo 2, merezca más ganar que otras o que merezca perder más que otras, porque estamos viendo gente que le está echando ganas, le está echando valor, le está echando coraje y que estamos viendo grandes partidos, grandes jugadores y sobre todo grandes personas. Por lo tanto, 3-0 en un partido, para mí, que pese a que no diga el resultado, sí que ha sido un partido reñido, no ha habido una igualdad en el tema de heridas, que lo mismo habríamos visto un poco más a ese equipo de mini-orcos desarrollando su jueguecito, pero es que la verdad es que las chapas han estado, esas chapas humanas han sido como de midril, se viene esa... a ver, a ver, espera, el troll ha entrenado que es medio gilipollas y lo ha mandado a 2 metros sobre el suelo casi, vamos a ver esas puntuaciones, esos puntos de mejor jugador, Agustín con 4 puntos, se lleva el MVP por parte del equipo de bolas de fuego, maratón, tercio, cierto pelo, cierto pelo, hay, hay, 3 puntitos, 3 dedos, 3 dedos, coge, se levanta un dedo, un punto, otro dedo, otro punto y el tercer dedo queda con esos 3 deditos, 3 puntitos para Lidlozozete, Lidlozozete, 3 dedos. El Guinan Matanza se lleva otros 3 puntitos y Badgame Irresistible, 2 puntitos, por, me imagino que sea por algún pase o por alguna heridita, mientras, Arkog, sangre por sangre, se ha llevado el MVP por parte de... el equipo de Mini Orcos de Iñagi. Gran partido y espero que os haya gustado, si es así no, desandar de detalle arriba y me sacáis una sonrisa, suscribiros y nos vemos en el siguiente. ¡A gurbenurr! ¡A gurbenurr!